Primero lo vamos a hacer con solfeo. Sonaría así. Un, dos. Fa, fa, sol, la, la, sol, fa, sol, la, fa, do. Fa, fa, sol, la, la, sol, fa, sol, la, fa, do. Ahora lo vamos a repetir pero con la letra de la canción. Sonaría así. Un, dos. En la batalla del calentamiento Hay que seguir la orden del sargento Hay que seguir la orden del sargento